Hola chicas, sois muchas las que me habéis preguntado por el tipo de peinado que llevaba en el tutorial de la semana pasada. Hoy quiero enseñaros a hacerlo. Lo primero que le he hecho a mi cabello es lavarlo, hidratarlo, primero hidratarlo y luego protegerlo. Siempre que vamos a dar calor tenemos que utilizar protectores para el cabello. Luego también le he aplicado un poquito de aceite para que no se vea seco el cabello. Lo que vamos a hacer es seccionar una parte del cabello y con una tenacilla y rizando. Vamos a colocar la tenacilla siempre en esta dirección para que todos los bucles sean iguales. Es muy importante que la punta quede integrada. ¿Veis? Y le ponemos un poquito de spray a una distancia, así. Y lo dejamos que se enfríe. Es muy importante que nos cepillemos el cabello para que no quede con nudos ni se vea feo. Entonces con un cepillito nos aseguramos de que lo tengamos bien desenredado. Y lo mismo, cogemos mechones grandes, como veis. Ahí veis que la punta estira un poquito y ya se queda. Y dejamos unos segunditos. Y repetimos operación. Ahí, para que quede dentro. Vamos al otro lado. Lo mismo. Ahí que quede dentro la punta. Esperamos unos segunditos. Sentamos. Ahora aquí vamos a hacer una partición así. Cuando pase esto que sea mucho, lo que vamos a hacer es girarla así un poquito inclinada para que pille la punta. Y ahora en esta parte vamos a hacer exactamente lo mismo. Vamos a ir agarrando mechoncitos para el tupé. Y nos vamos a acercar además a la raíz del cabello. Veis que queda mucho más marcado. Ahora el siguiente. Vamos a hacer una sartiquilla. Y así. Y así. Y así. Críe un poquito el cabello. Vamos soltando estas. Y ahora para integrar los tres mechones volvemos a darle un poco. Soltamos así. Para que quede rectadito. Bueno, ahora lo que vamos a hacer es caldar un poquito el cabello. Y cogemos el mechoncito. Es muy fácil, sobre todo si utilizamos este tipo de cepillos, que yo creo que es un poco el truco. Para que quede levantado. Y otra vez repetimos su operación. Aplicamos un poquito. Para atrás. Otra sección es mejor ir haciendo secciones pequeñitas. Porque si no, no agarramos todo el pelo y se nos acaba cayendo. Y la gracia de este peinado es que esté levantado y que se haga un tupé. Y con este hay que tener más cuidado porque al final es el que está delante y tiene que quedar pulidito. Y ahora. Como ya tenemos la formita, sacamos y veis, solito se queda. Con un ganchito. Aquí en la esquinita. Que está muy pegado a la raíz. Vamos a ponerlo. Y ya tendríamos nuestro tupé. Importante echar la laca más fuerte que tengamos. Nos tiene que aguantar todo el día. Ahora bien. Suelto sería así. A mí la verdad no me gusta porque me da la impresión como que queda la cabeza aquí un poco plana. Entonces lo que hago es agarrar un poquito. Veis que es muy poco y que esto del final lo estoy dejando. O sea, es muy poquito. Es muy importante que quede pulido el pelo en este tipo de peinados. Muy importante. Entonces aplicamos otro poquito de spray. Vamos a agarrar y vamos a hacer otra soltiquilla, pero vamos a echarla un poquito para adelante para que quede más integrado. Veis que quede mucho volumen para que haga juego con el rulito que hemos puesto. Podemos agarrar otra aquí. Y le podemos dar unas vueltecitas. Y veis que le estoy dando el volumen. Y ponemos otro ganchito. Y cepillamos otra vez. Este es uno. Y luego, con esto mismo, podemos hacernos una coleta. Y luego, recordad que en los tutoriales anteriores también tenéis la coleta alta o el chongo con el mismo culo y ya tendríamos nuestro peinado de años 50. Bueno, chicas, pues hemos terminado. Espero que me digáis cuál es vuestro peinado favorito de los que os he presentado hoy. No os olvidéis de seguirme en las redes sociales y suscribiros a este canal. Hasta el siguiente. Hasta el siguiente. Hasta el siguiente.